¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto que empezó un partidazo internacional el que se nos viene. Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación un partidazo a Argentina frente a Australia. Se nota, Marito, que estamos en un mundial en las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, no, nos seguimos igual de feos. ¿Qué nos vamos a hacer? ¡No tenemos una mano! ¡Anda el primer día! ¡No tenemos una mano! ¡No tenemos una mano! ¡No tenemos una mano! 3 años Mario desde que colocaron la primera piedra hasta que arrancó la construcción ya cuando comenzaron a levantar este Spartak Stadium la primera piedra se la había perdido costó mucho la verdad que para hacer un estadio no debe ser nada fácil levantar un monstruo como este debe costar una barbaridad vemos las posiciones del equipo pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general, va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito mientras más temprano mejor, ahí estará presionando pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha al terreno de juego con este once inicial el equipo de Australia hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores carácter ofensivo no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular más hinchadas alentando todo el estadio en máxima atención el partido comienza vemos el fútbol en su máxima expresión bueno lo importante es dar buen espectáculo pero si se gana mejor Leonel Messi Ángel Di María avanza Argentina en el ataque Messi puede ser un buen tiro libre no es tanto no es Muy cerca ese tiro libre Yo creo que si hay otro tiro libre No se le iba ahí tan cerquita Como se le fue esta vez Se acerca y crea peligro Tom Rogitz Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ha hecho un gran esfuerzo Para cortar ese pase Mille Jeninak Ángel de María Entre zona de peligro Están muy bien por afuera Aziz Bejic Le están achicando los espacios No puede salir Tom Rogitz Juritz Que bien como se juntan Ángel de María Entra el jugador y quizá tenga una Balón interceptado No ha completado la jugada Roby Cruz Preciso el balón atrás Se ha cruzado oportunamente Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Tiro de esquina Ha estado formidable el arquero De cabeza el compañero Mark Milligan Quizá por acá encuentra la oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¿Qué hizo el arquero de San Nicolás? Papá Noel Santa Cruz Regaló el balón Y va a probar Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido Adentro Pérez Atento que se viene El ataque argentino Viva el remate La pelota se va a cerrar Que muy cerca Mati un de aquí Epa Este es buena Ever Van Liga Controla la pelota Messi Servidito para Messi Gol Gol Coloso para ponerse arriba Cuidado que hay tiempo Para mucho Líder en el vestuario Líder en la cancha Y el capitán Se anota en la lista De goleadores Ya era hora Es un hombre Que se ha ganado Este puesto Es el conjunto argentino Que se pone delante Del marcador Con ese golazo Mark Milligan El árbitro le suma Tres minutos más Al partido Ever Van Liga Javier Mancherano Aquí puede haber una oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Dos zapatazos Dos goles La confianza Viene A raíz de ganar partidos Y con esto El marcador Está Dos goles A cero Milligan y dan Vámonos al entretiempo El marcador Dos a cero Ha tenido una primera parte Es turno de la Argentina De mover la pelota Y comienza la segunda mitad Transporta la pelota Zona de ataque Gabriel Mercado Lo lamento señores Pero este equipo Que tenía muchas pretensiones En esta defensa No va a ningún lado Hoy no ha estado Pero ni cerca De su mejor versión Mario Alberto ¿Nos podés explicar Por qué baja tanto Su rendimiento? La verdad Fernando Que si miramos Las estadísticas Vamos a encontrar Que todo es rojo Lo vamos a mandar A Marcos Porque no ha estado De su altura No ha conectado Con sus compañeros Van Un desastre Les queda la pelota En la mitad de la cancha Marcos Rojo Pelota que regresa El compañero Javier Mascherano La pelota Que se escapa Por el costado Isaac de manos Mark Milligan Era buena la intención Pero les cortan el balón Tom Rogitz Entra el jugador Y quizá tenga una Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Le queda todavía Media hora El compromiso Tom Rogitz Esto muchachos Andan regalones Hoy Esta ha sido una entrada Muy muy fuerte Y puede ser De amonestación El técnico Que quiere modificar El trámite De este partido También el marcador Por eso se vino Nombre de refresco A la cancha Mascherano Ángel Di María Se van acercando Vino una oportunidad Clara Le sacan el balón Y se escapa Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Ahí va avanzando Con la pelota Se va el primer palo Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Leo Messi El balón está suelto Ese es Leo Messi Esta pelota Esta pelota es para el arquero Qué fácil Que le llegó Por fin Agarró una El técnico Estaba a punto De sacar Avance Argentina En el ataque Va de nuevo Con la entrega Su compañero Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Sigue sin parar Gana Terreno Fácil recuperación Del balón Pérez 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 Epa Este es buena Lino Messi Tom Rogic Levanta en el cartelito Que dice dos minutos Más al partido Messi que metió Una muy buena pelota Para su compañero Que quiere dominarla Ha decidido El entrenador Realizar un cambio El árbitro De sesión Se acabó La verdad Que es plausible La actitud De estos jugadores Lo han tomado Este encuentro Con toda seriedad Hay partidos amistosos Que deben tomarse De esta manera Para levantar La confianza Del jugador Y del equipo También No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno si Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a pecharlo